El Rincón de Slóbulus Dice que es uno de sus juegos favoritos, que es un juego que le gusta mucho También he visto comentarios de gente que ha dicho que se va a animar a jugarlo a la par que yo Y bueno, pues en general una muy buena recepción de la serie Así que como siempre, muchas gracias aquí a pasarlo bien A ver si le damos ahí buen hacer, hombre, a los piratas espaciales Bien, estaba aquí mirando el mapa, ahora antes de darle al botón de grabar Estaba aquí mirando el mapa pensando un poco a ver qué es lo que vamos a hacer hoy en el episodio Porque este juego, como ya os comenté, es un juego que no es lineal Es decir, se pueden hacer las cosas en distinto orden Y hay muchas maneras diferentes de jugar a esto Y bueno, echando un vistazo, he visto que de la actualización del mapa que hicimos el otro día Tenemos una cosa interesante aquí justo en el extremo Veis ahí al final de este pasillo que tenemos en la parte inferior Que en la penúltima habitación, antes del puntito, que hay un puntito al final Esos puntitos, por cierto, indican que hay algún objeto en esa habitación ¿De acuerdo? Pues antes de ese puntito hay una cabeza que indica que ahí hay un jefe ¿De acuerdo? Entonces he pensado que el objetivo que nos vamos a marcar hoy en el episodio Va a ser precisamente llegar a ese jefe ¿Vale? Pero para eso Pero para eso Vamos a intentar conseguir primero dos ítems importantes Realmente No se necesita ninguno Es decir, realmente podríamos intentar ir directamente a por el jefe en cuestión Pero vamos a intentar hacerlo de una forma, yo creo, más natural Más asequible también A mí me gusta mucho Super Metroid Pero yo no soy tampoco un mega experto de este juego Seguramente hay mucha gente que está viendo esta serie que sí Entonces, para los que sepáis de qué va el rollo Vamos a conseguir en este episodio el Spacer Que es un arma bastante potente Y que nos va a venir muy bien No solamente para ese jefe, sino en general Y también para acceder a ese jefe Aunque hay formas de... Ahora voy a explicar una cosa también, por cierto El famoso salto en la pared Pero para llegar a ese jefe también Primero vamos a conseguir las botas de salto Hay unas botas especiales que te permiten saltar mucho más Tenemos ahora un salto que veis que, bueno, no está mal Pero se puede saltar más ¿Vale? Hay un ítem Que en Castelbana Sinfonía de Ahí, por cierto También hay un ítem Que son las botas de salto doble Bueno Vamos a ver Os voy a explicar una cosilla que es importante Sobre todo para conseguir ese arma Que os he dicho que es poderosa Que es el Spacer Bueno Veis que si saltamos hacia arriba Samus Aran Tiene un salto, bueno Un salto recto ¿De acuerdo? Pero si saltamos de esta forma Por así decirlo en diagonal Saltamos de forma giratoria Lo veis, ¿no? Que estamos dando una vuelta en el aire Mientras saltamos ¿De acuerdo? Bueno Pues hay una técnica Que mucha gente La gente que conozca bien Super Metroid Seguro que está al tanto de ello Y los que no Pues bueno La vamos a explicar aquí brevemente Es sencillo Pero es importante Que es el salto apoyado en la pared ¿Vale? Cuando saltamos en diagonal ¿Veis todo lo que he hecho? ¿Veis? Me apoyo en la pared ¿Vale? Ahora no lo he hecho Para que os fijéis ¿No? Si no hago nada ¿Vale? Samus Aran Simplemente se desliza hacia abajo ¿Vale? Entonces Se puede hacer un apoyo en la pared De hecho incluso aparece la animación Como si fuese el polvo del pie ¿No? Apoyándose Lo veis ahí Que estoy saltando Haciendo un apoyo en la pared Un apoyo lateral en la pared ¿De acuerdo? Esto lo podéis intentar Hasta que lo dominéis perfectamente Bueno esto es Esto yo creo es sencillo de hacer Pero bueno En cualquier caso Quiero decir que esta técnica Que es la técnica De salto apoyado en la pared Es absolutamente fundamental Si queremos conseguir Ese ítem Ese arma que os he dicho El spacer Que vamos a intentar conseguir En el episodio de hoy ¿De acuerdo? Así que Bueno Vamos a ir a por ello Vamos a ir a por ello Vamos a ver En primer lugar Lo que sí que es cierto Que vamos a conseguir Primero también Una mejora del láser ¿De acuerdo? Vamos a Este va a ser un capítulo De mejoras Vamos a mejorar equipo Es importante Porque Ayuda Siempre ayuda mucho Voy a darle a este un poquito Más de voz Eso es Así que bueno Lo dicho Hombre No quieren pasar Ahí Bueno Pues vamos a conseguir Primero Una mejora Para el láser Que nos va a venir Muy bien también Nos va a venir Muy pero que muy bien Siempre en un juego Como este Las mejoras son fundamentales Y bueno pues Ya digo O sea No es necesario Puede haber un tío Que sea un auténtico Fenómeno En Super Metroid Y que diga No oye mira Yo es que Le echo esto Como esto me lo conozco Muy bien pues Bueno aquí por cierto Hay misiles Como esto me lo conozco Muy bien Pues lo hago Sin estas mejoras De hecho se puede Completar Super Metroid Con Con pocos ítems Entonces bueno Bueno el ítem en cuestión Está aquí Vale No viene indicado Ahí viene indicado El misil Pero Es a través de aquí De acuerdo Ahí está Que es la carga Y esto va a ser Muy sencillo de entender Simplemente que a partir de ahora Podemos cargar el láser Lo vais a ver enseguida Si dejamos apretar el botón Pues tenemos un disparo Más potente Por cierto He leído un comentario De Moifman Ahora después Mandaré saludos Al final del vídeo He leído un comentario De Moifman Que decía Que recuerda mucho Que esto es una especie De guiño también A Alien Que recuerda mucho La figura De De estas estatuas Que tienen las mejoras Y los ítems Que recuerda mucho A los ingenieros De la saga Alien La verdad que sí Bueno Vamos a ver Vale Pues vamos a venir ya por aquí Vamos a venir ya por aquí Sabéis que esto es el super misil Esos de color verde Se abren con el super misil De acuerdo Vale Vale Ahí está Viene muy bien la carga Viene muy muy bien la carga También aquí nos han dado Unos super misiles Que vienen muy bien Hay que darle ahí Un golpecito Al interruptor Ahí está Cargamos Viene muy bien esto Porque es que aquí De un golpe directamente Caen en combate Estos amigos Bien Ahí 20 puntos de vida Perfecto Bueno Vamos a ver Si conseguimos el objetivo Esa especie de guión Que hemos marcado De llegar a este Ese jefe Si lo conseguimos Triunfamos Porque va a estar muy bien Vais a ver que va a estar Muy chulo Ahí está Y luego también Insisto una vez más Es que seguramente Lo diré bastantes veces A lo largo de la serie Que Que se puede hacer De muy distintas maneras El enfoque de este juego Que aquí Como lo vaya haciendo yo Que está muy bien Pero que Que vosotros lo podéis hacer De una manera muy distinta ¿De acuerdo? Vamos allá Hay que pasar corriendo ahí Bien Otro super misil Hay que utilizar aquí Bien Bueno Cambio de registro Cambio de registro Vale A ver aquí Toda esta zona Porque esto de momento Claro También había un comentario Que leía de Volfir Veis que nos hemos dejado Cositas atrás Había un comentario De Volfir Que dice que bueno De hecho es su saga Favorita Metroid Así que le mando Un abrazo muy grande Supongo que le habrá alegrado Mucho ver esta serie Aquí en el canal Había un comentario De Volfir Diciendo que Claro Hacer el 100% En este juego Es complicado Porque habría que hacer Mucho backtracking Es decir Habría que Volver mucho atrás Y evidentemente Eso no lo vamos a hacer aquí Por supuesto que no Pero bueno Que sepáis también Que está esa Esa posibilidad Aquí esto Ahí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Por aquí No sé si es aquí Vale Mira Fijaos Aquí en el mapa Veis ahí Esa habitación Que está ahora mismo Justo a la derecha De nosotros Vale Hay un puntito suelto Ahí Pero que está aislado Entonces ahí está Ahí está el tema Ahí es a donde Queremos llegar realmente Y ahí es donde Vamos a tener que intentar Hacer esta técnica Que os decía Vale Sin esa técnica Pues es imposible Bueno Creo que es imposible Cuidado Que este juego Tiene Tiene miles de secretillos Entonces Bueno entonces Es abriendo aquí esto De acuerdo Claro Veis que con el salto normal No llegamos de ninguna manera ahí Entonces hay que hacer El salto que os decía A ver si ahora no me va a salir Que estoy un poco Desentrenado de esto Ahí está Perfecto Bien Ahí está Perfecto Bien Y entonces ya viniendo por esta zona Hay que utilizar un super misil Ya veis ahí arriba En el minimapa Que en el juego es muy útil Porque constantemente aparece ahí En la esquinita superior derecha Bien Y conseguimos este arma Esto tampoco Quizá tampoco Debería ser obligatorio En este punto del juego Pero bueno Insisto sobre lo mismo Veis ahora Tenemos un disparo triple O sea Esto ya Son palabras mayores Y aparte ya Con la carga y todo O sea Ya Aquí metemos Para las alturas de juego Las que estamos ahora mismo Metemos bastante cera Entonces bueno Vamos a Fíjate Nos lo hemos fulminado Pero Pero como el que se toma Un chicle Vamos Bien Entonces Vamos a ver Un poquito más rápido Por aquí Bueno Estéticamente El juego está Super logrado Fijaos esto Por ejemplo La ambientación De este juego Está realmente genial Vi que os gustó mucho La gente que Por los comentarios Deduje Que no conocía Super Metroid Pues vi que gustó mucho Bueno Entonces aquí Vamos a ver Vamos a ver Aquí podemos ir directamente Hacia el jefe Pero vamos a hacer Una visita Primero Por aquello que os decía De las botas De acuerdo Vamos a hacer Primero una visita A la zona de North Fair Aquí en Metroid Super Metroid Bueno Digo Metroid Porque El Metroid Delanés También tiene Estas zonas Estamos en el planeta Cebes Es el mismo lugar Aquí que hay No sé exactamente Que hay aquí Vale Aquí todavía no Esas puertas De color amarillo Todavía no Todavía no se pueden ¿Vale? Vale Hemos abierto ahí Una zona Pero Vamos a ver En primer lugar Mira Habitación de guardado Vamos a guardar aquí Y ya nos quedamos Tranquilos Y Vamos a abrir Esta puerta A ver Que es lo que hay Eso es Aquí es Aquí es Vale Aquí hay un tanque De energía Ahora vais a ver Arriba a la izquierda Que nos aumenta Por así decirlo En una vida La energía Tenemos una Y ahora tenemos dos Es decir Tenemos 99 Más 99 Más 99 Tenemos 300 de vida Ahora De acuerdo Importante eso Bien Venimos por aquí Aquí está Perfecto Perfecto Eso es Y aquí conseguimos Un ítem muy importante Que son las botas Las botas Que nos van a permitir Saltar Muchísimo más Y ahora vais a ver Por ejemplo Fijaos ahora El salto que vamos a hacer aquí Fijaos que salto Hemos hecho De una atacada Hemos saltado todo esto De acuerdo Entonces ya Con este ítem Con el arma Que hemos conseguido Estamos en condiciones Bastante mejores De enfrentar Vale Mira Aquí tenemos también Misiles Bien Bien Poco a poco Vamos mejorando El equipo Este también Es un tipo De juego En el cual Es importante Empezar bien Es decir Si la partida Se comienza bien Todo es mucho Más sencillo Ah Hay que eliminar Al enemigo este Ah Ah Hay que eliminarle Si no No se abre Para poder dispararle A la puerta Hay que eliminar A todos los enemigos De la zona En cuestión Hay que eliminar A esta mierda Parece un poco Espinete ¿No? Ahí está Perfecto Un poquito Unos espinetes Son estos ¿No? Bueno Pues vamos a Vamos a A progresar un poquito En lo que es ya El avance Hacia el jefe Bien Y ahora Típico también De Metroid De la saga Ahora Ahora aquí tenemos Una zona Fijaos aquí En el mapa Que curioso Que Nos pone Que se puede avanzar Hacia la derecha Pero Aquí no Aparentemente No hay nada Entonces aquí Cuando esto ocurre En También sabéis que En Castelvania Sin Funes de Night Pongo muchos ejemplos Con Castelvania Porque sé que mucha gente Ha visto esa serie Aquí en el canal Entonces Sabéis que es típico Que había en las esquinitas En algunas zonas De la pantalla Si dabas un golpe Te aparecía Pues yo que sé Un pollo De vida O lo que fuese Te aparecía Alguna bonificación Pues aquí Suele ser habitual Tener que intentar Este tipo de cosas ¿Vale? Veis ahí Aparece ahora El símbolo De super misil Y ya podemos progresar ¿Vale? Bien Entonces aquí Fijaos ya Con este super salto Si no tuviésemos Este salto Hay que hacer aquí Alguna triquiñuela Pero Podemos avanzar Ya normalmente Aquí esto todavía No me lo deja abrir Ha indicado ahí Un ítem De algún tipo Bueno Ahora volveremos Si acaso A ver si Cuidado con estos Vamos a venir aquí Eso es Bien Bueno Ya están eliminados Vamos a ver si ahora Me deja Abrir esta puerta No Ah porque están Estos todavía Supongo que es porque Todavía están estos A ver si ahora ya me deja No Bueno Igual Tampoco pasa nada No nos vamos a volver locos Creo yo que no se va a dejar Pero Lo que espero es que no se respondan Estos mierdas Si se responden A la madre de los mayos Gente más pesadísima Dios Gente más pesada Dios mío Bien Entonces aquí Tiene que haber algo Ahí está Vale Es un poco Un laberinto Super Metroid Esto ya Bueno 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 Esto que quieren ¿Eh? Quieren derecho a voto ¿No? No está la cosa como para eso Bueno Cuidado que aquí hay un tío Tirando ya morralla Vamos a saltar Esquivar El máximo daño posible A por él Amambre Bien Bien Bueno El jefe está aquí ya cerquita Ya lo veis ahí Estamos cerquita El jefe Aquí creo que Efectivamente A ver Vale Genial Aquí hay una habitación De regeneración Vale Tenemos la energía Al máximo Bien Bien Bueno Bueno Bueno, pues... aquí está el jefe. Vamos a por él, vamos a por él. Bueno, este es otro de los mierdas, mierdas, mierdas de los piratas espaciales, ¿eh? El otro día sabéis que apareció Ridley, pero este no se queda atrás. Este jefe se llama Kraid y ya lo vais a ver, ¿eh? Bueno, es increíble esto, ¿eh? Esto en una Super Nintendo es increíble, ¿eh? ¡Vamos, hombre! Toma ahí, hombre, cómete un buen tarugo. Cómete un buen tarugo ahí, de premio. ¡Ah! Me caigo. Me he caído ahí. ¡Error! Hay que tener cuidadito, ¿eh? ¡Dame, hombre! ¡Cómete ese! ¡Cómete ese! Yo digo que te gustan a ti los misiles, Kraid. ¿Te gustan los misiles? ¡Vamos! Más que los helados de vainilla. A ver si le puedo hacer ahí que se come otro misil. ¡Hombre! ¡Que le veo con hambre! ¡Te veo con hambre, Kraid! ¡Te veo con hambre, macho! ¡Ahí, ahí! Es que lo he visto con hambre, ¿eh? Lo he visto con hambre a Kraid. Bueno, nos hemos quedado prácticamente tiesos de misiles, pero ahora, como siempre, recuperamos aquí bastante. Eso es. Bueno, bien. Señores, pues podemos conseguir aquí, atención a esto. Esto es un gran momento. El traje varia. Y ahora ya sabemos, pues, tiene un color más reconocible por todos nosotros. Ahora veréis. Fijaos, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Esto sí. Esto sí. Esto ya sí son palabras mayores. Bueno, pues oye, hemos ido más rápido de lo que yo pensaba. Bastante más rápido de lo que yo pensaba. Vamos a ver si podemos abrir ahora la habitación esa. A lo mejor es que había que derrotar al jefe. Vamos a ver. Quizás sea eso. Pero lo vamos a comprobar enseguida. ¡Bah! Vamos por allá. Bueno, ¿este todavía quiere gresca o qué? ¡Hombre! Pero no has tenido bastante antes. Vale. Bueno, esto lo asaltamos. Ah, no. Me tengo que derrotarle. Si no, nos deja avanzar. Venga. Hombre, una vez que el personaje, como digo, que Samus está crecida, pues de nivel, pues ya es otra historia, ¿no? Pero claro. Ahí, hombre, ahí. Ahí. Vamos a ver si ahora podemos abrir esta puerta. Yo supongo que ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Mira, no hay ni que eliminar a estos. Le voy a dar ya por... Por vicio, más que nada, ¿no? Pero... ¡Ey! Cuidado con estos. Estos se matan con bombas. La forma más sencilla de matarles. Bien. A ver, ¿ahora dónde está esto? Pues está aquí indicado, pero no aparece. Tiene que estar en algún sitio. No, no hay ni queing etro. Tiene que estar en el sitio. Lo, muy bien. ¡Gracias! Un segundo. Vale, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar en... en Norfer, ¿de acuerdo? Vamos a guardar en Norfer, que es el punto de guardado más cercano que tenemos. No, porque estaba pensando, pero no, no. Lo vamos a dejar ahí, porque bueno, esta serie ya os lo dije también. Bien, vamos a tener episodio en más o menos de media hora de duración, ¿de acuerdo? No mucho más de eso. Entonces, bueno. Vamos a guardar aquí ya, eso sí, mandaré algún saludo ahora, ¿de acuerdo? Mandaré algún saludillo. Ahí está. Bueno, pues vamos a guardar aquí. Eso es. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues, mando unos saludos, ¿de acuerdo? Pego un pequeño corte y mando unos saluditos. Bueno, por lo dicho, mandamos aquí unos saluditos. Vamos a mandar un saludo a MJ Insel, otro saludo a Martín García, David Bernabé, Juicio 87, MSR2, un saludo también para Seishimaru, otro saludito para Svangard, un saludo para Sergio Botello, Salvador Feal, un saludete para Thisisit55MJ, un saludo también para David Rascón, otro para Devlan Ayabusa, que es uno de los que dice que se va a pasar el juego conmigo, ¿no? A la par, bueno, pues a ver qué tal. Lo único eso, que claro, que como es un enfoque que no es lineal, pues en este caso, claro, ir por delante de mí puede tener el problemilla, ¿no? De que a lo mejor haces una zona que luego yo en el episodio no hago, ¿no? A lo mejor tiro por un sitio diferente, ¿no? Pero bueno, no pasa absolutamente nada. A pasarlo bien, hombre. Bueno, un saludo para Bruce Wayne, un saludo también para Rick Ardiños, vamos a ver un poquito por aquí también, un saludo para Raúl Cervantes, otro para Mephisto1201, un saludo para Diego505, un saludo para Enea Santana, un saludito también para Adrián López. Adrián López me comentaba una cosa que me parece interesante y que la voy a mencionar aquí. Me decía que claro, que Metroid no es una saga que venda consolas, ¿vale? Es una saga de Nintendo. Viene un poco en referencia a lo que comenté yo la semana pasada acerca de que es una saga que no ha tenido la misma continuidad que otras sagas dentro de Nintendo, ¿no? Entonces él me comentaba que claro, que es cierto que esto es así, pero que es una lástima porque este tipo de sagas son las que, aunque no venden consolas, sí que hacen, por así decirlo, que la reputación de una compañía aumente, ¿vale? Aunque sea una saga que tenga un público reducido de, yo que sé, medio millón de usuarios, pero ese medio millón de usuarios es un público muy fiel. Entonces él decía que en su opinión es un error dejar un poquito aparcada esta saga Metroid, ¿no? Y que haría bien Nintendo en retomarla. Además, como bien dice, como bien apunta, el año que viene se cumplen 30 años de la saga. Así que sería una buena forma de rendir tributo, ¿no? Así que bueno, pues nada, un abrazo grande para Adrián, claro que sí. Otro abrazo para Churro, otro para Mojenku, JordanHD, que dice que es su saga favorita de Nintendo, bueno, pues increíble también. Saludete para DanielBG97 y un saludo también para Daniel Young, José Torrado, Jimbo, Eric Villegas y Fabián Toledo, ¿de acuerdo? Bueno, luego otra semana, bueno, también aquí Jorge, Mariano Silveira, Charlie, es que hay mucha gente aquí comentando que se merece el saludete. Pero bueno, lo dicho, que os deis todos por saludados, que es un placer estar aquí una semana más con Super Metroid. El lunes que viene seguimos con la serie. Ya pensaré a ver cómo continuamos la semana que viene, a ver por dónde tiramos, por qué zona decidimos continuar. Y bueno, pues ya está, que eso sí, que a lo largo de la semana nos vemos también aquí en el canal con más vídeos, ¿vale? Pues venga, un abrazo muy grande, a descansar mucho. Hasta luego. Gracias.